La zoofilia es una conducta de una persona que sostiene relaciones sexuales con animales. Se considera una prevención o una desviación sexual. En Ciudad del Carmen, personal directivo del Centro Canino y Felino, podrían en breve confirmar varios casos que investigan y de obtener las pruebas suficientes, procederán a presentar la denuncia formal para castigar con todo el peso de la ley este maltrato animal. Tenemos detectado varios, o sea, supuesta zoofilia, no puedo decir de zoofilia porque no se han comprobado. De que tenemos comprobados, pues sí se han, algunos comprobados, pero ya por parte de asociaciones, a lo cual pues se han reportado ante las autoridades, pero pues hasta ahorita no se ha tenido un gran avance. Hay un caso supuesto de zoofilia ahorita, del cual se está investigando. Explicó que en el caso de la zoofilia es muy difícil comprobarlo, porque los animales no hablan y es necesario sorprender a la persona en el acto para poder denunciar, pues se trata de un delito por considerarse maltrato animal. Con información de Jorge Peña e imágenes de Pedro Méndez, Telemar Carmen.